Como ciudadano, ¿tiene una posición en el tema? Sí tengo una posición. ¿Cuál es? No la voy a decir, no quiero adelantar mi posición, porque creo que no ha entrado al debate todavía, ni siquiera en el Congreso, todavía está en el debate en las redes sociales, en algunos medios de comunicación, pero démosle las cosas gradualmente. Yo lo entrevisté en el 2011 y le pregunté sobre ese tema, y en esa época sí me respondió al respecto. ¿Era presidente? No. Ah, bueno, pues seguramente ha respondido. Ah, digamos, como candidato no estaba de acuerdo, ahora como presidente lo está evaluando. No, 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 te equivocas. ¿Cómo es? Lo que quiero decir es que como presidente tengo que guardar cierta prudencia, porque si yo digo algo, si estoy a favor o no, o si digo esto debe salir de esta manera, así, asá, puede tomarse también como una posición, y todavía tenemos este tema que debatirlo en la bancada, en nuestra bancada, en el Congreso, tenemos... Bueno, pero sobre ese tema justamente ha habido un pronunciamiento, porque el Ministerio de Justicia dijo que el proyecto era perfectamente constitucional, y el congresista Sergio Tejada lo que dijo fue, a partir de esa posición, es la posición de la bancada. No, lo que... Pero bueno, lo que ha dicho el Ministerio de Justicia no es que esté a favor o en contra, sino que es legal, es como una especie de un cheque. Pero es viable. Y con todo respeto, presidente, yo no siento que un presidente pueda dejar de opinar en un tema. El presidente tiene una opinión y sería importante que el país la conozca. Ya si los congresistas, independientemente, quieren hacerle caso o no, pero creo que el país tiene derecho de conocer su opinión. Claro que sí, claro que sí. Es un tema que es importante para el tipo de sociedad que se quiere construir. Y estoy de acuerdo contigo, pero en su momento, oportunamente. Y creo que no es ahorita el momento en el que el Jefe de Estado tenga que opinar antes que el Congreso debata. Lo que Rosana planteaba entonces, porque como candidato, usted dijo que no está de acuerdo con el... Eso lo dijo el 21 de marzo del año 2011. No está de acuerdo con la Unión Civil, pues consideró que esta, si bien se puede dar, no significa que se les incluya en la sociedad si no los muestra como un sector distinto y él no cree que sean distintos. ¿Ha cambiado de opinión? ¿O es que, como Rosana le planteaba, una cosa es con cajón y otra con guitarra? Bueno, cuando tú me invitas a tu casa a comer como llanto humala, te cuento. Bueno, pero ahora estoy como presidente y la gente está viendo al presidente. Muy bien, vamos a invitarlo para que nos cuente. Y esperaremos, ¿no? Bueno, todavía disponemos de unos minutos antes del corte. Yo quería entrar al tema también del gabinete.